La estudiante de enfermería Miranda Taylor está entre un grupo que se benefició de la cirugía bariátrica. Ella cree que su vida estuvo marcada por sus problemas de peso. Antes de perder peso, era prediabética, tenía resistencia a la insulina y el síndrome ovariano policístico. Luego de la cirugía, todo desapareció. No tengo problemas con el azúcar, ni la glucosa, ni con el colesterol. Taylor tomó parte en el estudio publicado por la revista New England Journal of Medicine. Médicos de cinco diferentes centros estudiaron 242 niños y niñas entre las edades de 13 y 19. Ellos dicen que dos terceras partes de los adolescentes dejaron de tener grasas nocivas en la sangre, mientras que la mayoría recobró sus funciones renales normales. Una parte minoritaria del grupo tenía diabetes tipo 2, la cual desapareció en el 90% de los casos. El doctor Michael Chen dijo que, aunque la cirugía es un tratamiento radical, el programa ha sido un éxito. Sí, es drástico y mucho que tolerar para un adolescente. Tener una operación, porque el resultado es para el resto de la vida. Pero para estos niños no hay otra forma de perder peso. Y no solo son los asuntos metabólicos y psicológicos, sino, además, el asunto psicosocial, ya que estos chicos se sienten mucho mejor y más contentos luego de la cirugía. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.